Estimados estudiantes, en esta oportunidad les voy a indicar cómo configurar servicios WMS y WFS en Cuyis. Esto es muy importante saberlo porque a veces no tenemos acceso a descargar los datos geográficos que nos interesan o tal vez no queremos ocupar mucho espacio en nuestro ordenador y los estándares WMS y WFS son una buena opción para acceder a los datos geográficos sin necesidad de descargarlos y que ocupen un espacio en nuestro equipo. Vamos a configurar el servicio WMS del geoportal del IGM y también el WFS. Para eso vamos a ingresar en primer lugar en el geoportal del IGM a la sección de geoservicios, que pueden ver ustedes aquí en esta parte lateral izquierda. Aquí nos indica todos los geoservicios disponibles. Estos son estándares internacionales para ofrecer y consumir información geográfica. Lo que necesitamos, eso sí, es una buena conexión a Internet. Vamos a ingresar primero al servicio WMS y ver qué productos nos ofrecen dentro de este servicio. Podemos ver que hay mapa base del Ecuador, servicio WMS a nivel nacional, regional, escala 1.50.000, 25.000, galápagos, DTM, que es para los niveles digitales de terreno, y el servicio WMS de ortofotografías. Vamos a hacer clic sobre este servicio. Lo que nos va a permitir esta configuración es acceder a ortofotos sin necesidad de descargarla. Solamente hacemos como un enlace con el IGM para que nos deje visualizar las ortofotos disponibles dentro de este servicio. Lo que nos descargamos es un archivo de texto. Lo voy a abrir y aquí podemos visualizar unos enlaces. Estas no son direcciones electrónicas, es decir, si es que ustedes copian esto y lo pegan en el navegador, no es que me va a llevar o se me va a abrir una foto, de hecho se me vuelve a descargar el mismo archivo de texto. Esto lo que nos va a servir es para configurar nuestro servidor WMS desde el QGIS. Para hacer la configuración, nosotros nos vamos a ir aquí a este acceso directo, de añadir capa WMS, y vamos a hacer una conexión nueva. Vamos a hacer clic en nuevo. Aquí voy a ponerle un nombre que es más descriptivo. Servicio ortofotos.igm y aquí en URL voy a copiar este primer enlace que tengo en mi archivo de texto. Después aquí en usuario, contraseña, nada de esto lo voy a llenar porque es un servicio abierto. Simplemente voy a poner aceptar. Ya tengo configurado mi servicio, ahora lo que voy a hacer es conectarme a él. Cuando se establece la conexión, nos sale el listado de imágenes disponibles. Aquí pueden ver ustedes, tenemos por cantones. Yo voy a cargar, por ejemplo, la ortofoto del cantón Celica. Le pongo añadir, le hago clic en añadir y puedo cerrar por el momento mi configuración del servicio. Voy a hacer zoom hacia la imagen. Dependiendo de la velocidad de internet con la que yo cuente, esto va a demorarse más o menos en cargarse. Y así yo puedo acceder, por ejemplo, si es que quiero hacer un análisis de la vegetación o cualquier otro tipo de estudio donde me sea útil analizar esta ortofoto, yo puedo acceder a ella sin necesidad de descargarla, ni solicitarla ninguna, ni esperar a que la institución a la que yo la tenga que solicitarme la entregue. Y tengo acceso a la información. Ahora vamos a configurar un servicio WFS. El procedimiento es bastante similar. Vamos a los geoservicios. Voy esta vez a servicio WFS. Y aquí lo que yo voy a obtener, en lugar de imágenes, como era imágenes de mapas, como haría en el caso del WMS, voy a obtener entidades con su geometría y atributos para poder realizar cualquier análisis espacial. Voy a descargarme el servicio WFS 150.000. Al igual que con el servicio WMS, lo que voy a obtener es un archivo de texto, del cual voy a copiar. Voy a tener copiada esta URL para poder configurar mi servicio WFS. El servicio WFS, en cambio, lo encuentro con este icono. Voy a hacer una conexión nueva. Pongamos el WFS 150.000. IGM, en el nombre, un nombre descriptivo. Y en la URL voy a copiar el enlace que copié del texto, del archivo de texto. Igualmente no tengo por qué poner nombres de usuarios ni contraseñas, porque es un servicio abierto. Pongo aceptar y voy ahora a conectarme al servicio. Y puedo ver aquí que se me carga toda la información tipo vectorial que está disponible en el IGM. Voy a cargar, por ejemplo, la capa de centros poblados. La selecciono, hago clic en añadir y espero a que la capa se cargue. Voy a hacer un zoom general para poder observar mi capa de poblados. Sí, es exactamente la que puedo encontrar en el IGM para descargar, pero en esta ocasión solamente me he conectado hacia esa capa y puedo visualizarla. Puedo visualizar su tabla de atributos. Puedo hacer selecciones selecciones utilizando expresiones, es decir, puedo hacer consultas temáticas. Lo que no puedo hacer es editar la capa, porque es simplemente un servicio. Entonces, bueno, el objetivo con este pequeño tutorial era que ustedes aprendan a una de las fuentes que pueden recurrir para acceder a información sin necesidad de descargar esta información. Otra parte que también es muy interesante es el uso de los complementos de QGIS. En este caso, les voy a hablar del complemento OpenLayers Plugin. Para obtenerlo, ustedes deben ir aquí al menú complementos, administrar e instalar complementos. Y aquí lo vamos a buscar como OpenLayers Plugin. En mi caso, yo lo tengo ya instalado, voy a desinstalarlo para que ustedes puedan observar todo el procedimiento. Vamos a buscar OpenLayers Plugin. Simplemente pongo instalar complemento y este se instala, se va a instalar de forma rápida. Una vez que está instalado, lo voy a poder encontrar aquí en el menú web, OpenLayers Plugin. Y aquí voy a poder cargar ya sea imágenes, por ejemplo, de Google Satélite o información de OpenStreetMaps. Voy a cargar, por ejemplo, lo que es OpenStreetMaps. Otra cuestión importante para poder cargar estas capas es necesario que yo previamente tenga cargada otras capas de información. Entonces, por ejemplo, aquí, como estoy ubicada en la ortofoto de Celica, me aparece la información de OpenStreetMaps, la vía Celica Cruz Pamba y del Muerto, un cerro, otras vías de interés. Mientras mejor Internet tenga yo, esto se va a cargar obviamente con mayor rapidez. Y también hay que tener en consideración la cantidad de información que haya sido ingresada al OpenStreetMaps acerca de todos estos elementos del territorio, como vías, centros poblados, ríos. También, como les decía, yo puedo cargar imágenes de Google Satélite. En este caso voy a cargar Google Satélite. Cierro este mensaje que me aparece y espero a que se cargue. aquí puedo ver cómo ya se ha cargado mi imagen del Google Satélite. Voy a desactivar un momento lo del OpenStreetMaps y del IGM y lo voy a comprar un poco con lo que tenía yo obtenía yo del servicio WMS del IGM. Aquí yo me puedo dar cuenta de que son imágenes quizás de distintos tiempos. Se ve, se puede visualizar algunos cambios en algunas partes. también la imagen del Google Satélite está con mejor resolución. El inconveniente es que a veces tengo zonas en donde no hay una imagen actualizada de buena resolución del Google Satélite y bueno, eso sería un inconveniente. Pero por lo general vamos a encontrar información de este tipo sobre la cual podemos trabajar. ya que les he compartido estas fuentes alternativas de información, espero que les sea de utilidad cuando necesiten, cuando requieran acceder a este tipo de información geográfica. gracias por su atención. Gracias por su atención.